¡Más afonista, de venta a la luz! ¡Más afonista, de venta a la luz! ¡La pública no se vende! ¡La pública se defiende! ¡La pública no se anda! ¡La pública no se anda! ¡La pública se defiende! El público se defiende, el público se defiende, el público se defiende. El público se defiende, el público se defiende, el público se defiende. El público se defiende, el público se defiende, el público se defiende, el público se defiende, el público se defiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!